No muero, me hago un ace Vienen pa main eh, vienen pa main Hay drones ahí abajo, rompo la cámara Hostia hermano Hola, que hostia Tuma What the fuck Si, IQ 243 le ha reventado la... Que cojo... Ay va, perdona tío Pero que coño tío, está pasando Vale tío Se ha metido la aesco ruseando tío Abajo main, 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 main Hostia Bocao Eh pizarra, 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 pizarra Sneaky Me cago en... ¿Qué? Cuidado fuente eh Cuidado fuente eh Cuidado fuente eh Tengo 90 vale Se ha metido en archivo eh Si, si... Si la Sofía ves que entra Dejala que entre, Sora Que tengo C4 No tengo cámara en ID ya Me van a brichar aquí, Sora Adentro Dentro, dentro Aguanta, si he roto No Lo que me cubra es que no me pase Joder, desde abajo Aún si abajo tío Wtf Fuente y abajo No, desde donde me ha matado Hola a mi Bro le he tirado, le he tirado No se juega todo lo hacía No lo he escuchado entrar a la sufrida Ah, juega me ha matado este, no? No, este Hola Bro el C4 literalmente se la pela completamente Ay me pica el ojo What the fuck, yo me pica el ojo Ay me pica el ojo ¿Que coño? ¿Que coño? La bomba de B la tengo yo, para que la brecha, vamos a ponerlo en otro lado tranquilamente. ¿Qué coño habrá pasado tío? Que me ha dejado disparar el... ¿Lo hay tío? Son muertos tío. Nada, déjame. El defil lo tenéis en main aún. Creo que le da el botón de cambio de sensibilidad del ratón sin querer. Ya está ahí avanzado, eh. Muerta Sissi. Otro Sissi. O sea, muerta Fuentes, verdad. Qué mal tío. Yo creo que la Season que se viene va a ser top, eh. Sí, sí. Tocha, tocha. Hay uno en CCTV, ¿vale? Sí, main, 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 main. Sí, más a la derecha, más a la derecha, ¿vale? Del pin. Está ahí agachado. Lesión, wallbound, wallbound al pin. Wallbound al pin y lo mata, se ha agachado. Corre, corre, corre. Lo abren ya. Vale, muerta. Yur. CC, CC. Estoy mirando yo la puerta de CC, ¿vale? Yo tengo un IT. Defuse en MP2, ¿vale? Sí. No lo puedo penear, pero sí. Rotación de CC, me rompe cama. Creo que se ha salido de CC, casi seguro, eh. Conmigo. Sí. Main bridge, door. Vale, aguanta ahí. Hostia, vaya torta. Me ha enchufado, loco. Madre mía, Bruno. No tengo que verle picar. ¿Hay gollo ahí, Enrique? Están viendo que van a dos de pin. Eh, no, la main no. Tienes un Z, rota. Ha entrado. Vale, madre mía, tío. Explosivo. Están locos. Es que la escopeta, o sea, tío. Madre mía, Bruno. Este es el Z, ¿eh? No veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada. No veo nada. He hecho pizza casero. Últimamente estoy con las piezas caseras un poco enganchado. Sí, el nuevo mapa su laboratorio o algo así. Ayer, el stream de ayer lo tienes, lo estuve jugando, en un test un ratito, enseñando y demás. ¿Qué viste el stream de ayer? Que lo tengo puesto para todo el mundo en las patas. Estos van a ver, tío, seguro. Como que yo me llamo Paco. ¿Quieres llamar Paco? No. No, entonces no van a verte, cancho. ¿Te miro la cámara sola? Dime. No, la tengo yo, la tengo yo. ¿Ves? Si te lo habéis mirado, ese bait. Vale, tío, literalmente se frenó en seco. No, no, pero que la baita lo sabía, eh. Sí, 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 sí. Se frenó literalmente en seco. Ah, es que hay un dron aquí, no me ha visto. Me dronaron, romperé el dron que se metí por la dronada. Ahora tienen la hatch. Eh, me han detectado, hay un dron. Oh my god. Roto. ¿He cargado los yaros, en serio? Estoy en... estamos... estoy en cerro. Estamos muertos. Estamos muertos. Estúpido. Qué puta mala suerte. Estaban por... CCTV no, ¿cómo se llama eso? Ah. Customs. Creo que ya estoy aquí, eh. De buena, de buena. Aguanta. Se está rompiendo la hatch por pin 1. Vale. Hay alguien en pasarela. En pasarela hay alguien. Mi kermit. Oh, también. Se tira pasarela. Pasarela abajo. Lo sabe, tío. Lo puto sabe, bro. Está entrando dron por... Tenía que haberle disparado yo primero, tío. Ahora no se me toque exactamente. Ahí uno entra de punto, ¿no? No. No. Sí, hay uno dentro de punto. ¿Cuál? ¿Cuál punto? Dentro conmigo. Están droneando, eh. Están droneando un mazo. Están droneando un mazo. En la hatch sigue uno. Hay uno en pasarela, ¿vale? Se le van a tirar a Arkandy. Ay. No hay esto. No hay mierda. Me han reto la cámara. Aguantad que el Zoro va para arriba. Aguantad que el Zoro va para arriba. Y van aquí, pin 1. Pin 1. Zoro, 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 Zoro. Shhh. Calma, calma, calma. Bueno. En la hatch sigue la Zofi. Tengo un drone en punto. ¿Qué pasa? La Zofi va a intentar matarse. No piques, eh. No piques. Mongolo, tienes un drone al lado del Goya. Ahí va. Silencio, silencio. Me la hace en pin 1. Una. Azul es uno. Tengo ahí oro, tengo ahí oro. Se ha tirado. Muerto. Azul es el último. Buena. Le he biteado yo creo que con el sonido. Me he tropeado a la... El tío ese de abajo. Se ha escuchado. Como que estuviese arriba, loco. Vale, Candy. Imagínate, loco. Lo poco que me importa, mira la mierda. Gracias. En mi Twitter también tenéis el código. Pero dice Sora que no tira. Así que... Sí, sí. Es mejor el de mi, wey. Mira, a ver. Abro. Abro en 3, 2, 1. Abro. Espérate, cabrón. Que no he tirado ni los humos. Oh, dear. No, 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 no. No tienes humos, no tienes humos. No, no, no. No, aguanten. 20 segundos. Hombre, si vas corriendo te quedas tocado. No, un C4 menos. No, un C4 menos. Aguanten un poquito. Estáis gastando nuevos, moro. No, no. Tengo yo uno, tengo yo uno. Tengo yo también, eh. Tíralo, Candy. Tíralo, tíralo. Hay uno injureado. Un C4 injureado. C4. Otro, otro, otro. Que se meta otro, que se meta otro, denle. Dale, rápido, rápido, rápido. Tengo yo otro humo, tengo yo otro humo. Voy a morir. No piedras, sale por piedras. Ah, vale, bueno. Ese humo me va a salvar. Me mata encima del ordenador, tío. Cuidado por la izquierda, Grim. Por la izquierda. Salte por la ventana, si puedes, me voy. Párate, párate. Hostia. Vale, bueno. La ventana, Jordel. Mira aquí, yo he estado de la derecha, ¿vale? Se han comido claim. Buena. Mateis uno más y listo, eh. Ya está. Fuera, fuera, salió fuera, eh. Fuera, fuera. Cuidado, cuidado. Entra, Mewel, entra. Fómetro desde dentro. Hazte un 360 nooscop, tú. No, cállate. Madre de una maritona, por favor. Ya está. Le va a Mewel de pronto. Te ha visto el láser y se ha dado la vuelta. Lo barba lo loco que yo soy malo. Ah, NT, pero carga. Láser, Miguel. Qué malo, qué malo, eh. Sí, pero no sé por qué sabe que estoy tumbado. Sin láser me da igual. Joder. Me habrá huido. Tío, encima te ha hecho a la perfección, eh. Ah, bueno, me habrá huido. Es una puta Valkyria, tío. Cojones. Me habrán visto con una cámara. Juego a piedras. Métete a piedras y juego ahí. Para todos los que roten, te los llevas. Voy a tirarle piedra. Tiene impulso, eh. Voy a poner eso. Me enseña al lado de tu nombre. Es lo del momento. Y el clano. Pero no sé qué cojones es eso. ¿Dónde va ese, loco? Puto malo de mierda, loco. Qué malo tiene que ser. Muy, muy, muy malo. Pero muy malo, loco. Eso de la Libby lo van a quitar, ¿no? También el próximo season, dijeron. No está piedra, bro. Pues limpio. Eh, drone a SS si podéis, por favor. Eh, SS a priori está limpio, pero lo voy a dronear. Oye, pero ¿dónde estáis? ¿Dónde está Lazy y toda la gente? Estoy llegando, estoy llegando. Os estaba dando tiempo aquí. Hay un Warren que se ha hecho TP ahí, bro. Cuidado. Tío, justo sale, tío. Vente a la mierda, loco. Puta suerte, tío. Puedo dronear, eh. Si aparta hay alguien droneando, loco. Aquí lo estoy, yo estoy. Cree que te había matado, tío. Bueno, la grip lo puede cortar. Intenta cortar, estúpido. Mírate drone, Jordan, hermano. Sí, sí, yo tengo buenas cámaras. Drones, aguantame, aguantame. Si no... Bueno, si no da igual, tira... Limpio, 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 limpio. Eh, uno aquí, uno aquí. Limpio. Hostia, torre, que no sabía que iba a ser. Limpio, fuente limpio, limpio. Tira, tira, Lazy. Un STV. Dale, dale, dale. Si, hostia, que había un drone aquí, mano. Eh... No, 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 me meten puntos desde Pito. 12-4, eh. Hay uno donde hemos plantado antes, sí. Este no. Detrás de la bomba meten un cicatroid. Ahí está el... Y el otro al fondo. Cuidado que le vuelo a la cabeza. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Una al fondo en luces y el otro en el plante. En el plante, eh... Estúpido, ahí a la derecha, eh. Lo estás disparando. Te lo comes, eh. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. Ahí a la derecha. Grillo, derecha. Os lo podéis comer entre los dos. Os lo podéis comer entre los dos. Derecha, grillo. Que ya sé que está ahí a la derecha, pero que... Que hay un puto fuego delante. Si le metes pincho, se tiene que mover. Dale, dale, dale. Claro, mi hermano. Claro, mi hermano. Dale, dale, dale. Ahí está. Claro, mi hermano. Avanzado. Ahí, ahí. Lo estás disparando. Tienes un humo a esa puerta para engañarle. Y le pica fuera del otro lado. Tienes un humo a esa puerta para engañarle y le pica fuera del otro lado. Tienes que matarlo, eh. No, mierda. Bueno. Para. Oh, estaba al lado mía. Hostia, pues no lo he escuchado, eh. Ay, qué suerte ha tenido el puto... No, lo ha hecho muy bien. Ha tenido una suerte con el puto Glass. Llegó a sobrevivir ese último tiro y ya... Se acababa la bomba. Guapo. Bueno, vaya bien. Y a tercera, Ética. Lo drogó. Pues, pues, eh. Literalmente yo no iría a clase, bro. Pa' tardar ahora con el tutor y una de Ética. Qué coño. Bueno. Lag. Oye, oye, oye. O no. Qué clase de valor os estáis fomentando aquí. Si no vas, ponte a vender droga en el parque, eh. Yo vengo de allí. ¿Está dando lag? Soy yo. Se ha dado la lag. Ah, que están en baño. Sí, está jugando a raíz. Sí, en mad room. Qué hacéis ahí abajo, tío. No sé. Estaba apuntando por debajo de la puerta y ya quedé aquí. No pregunte. Déjame en paz. Te quieres que te drone. Droneo, xilófono. Han electrificado esto, tío. Limpio. Eh, no, no. Está aquí. Me la como. Faches abiertas. No me la como. Me ha puesto una zami, tú. ¿Dónde está el tartamudo? Pues, ni idea. Piedra, piedra, piedra. La zami estaba aquí, ¿vale? Pero me va lagadísimo, tío. Sí. Sí. Bro, no puedo jugar. Sí. Me ha dado lagadísimo, tío. Está bien el server. La puerta. Bro, tío. Paso, tío. Así no se puede jugar, loco. A él le va perfecto y a mí va la gaizo. Tío. ¿Dónde está esa zami? Eh. Te ayudo, te ayudo. Eh, en la armería, tal vez. Está en fuente. Tío. Qué personaje de mierda. Joder, se escapa, tío. Esa era última. Ahora aquí. Son el pulso. Ah, fuente, 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 fuente. Muerda. Está la hatch sin reforzar, eh. Os dejó un drone atrás, chicos. Mira atrás, el bandido. Sí, el bandido. El bandido está en la escalera, eh. Joder, qué susto. Se rompe con lag en la ventana. Nos quedamos sin tiempo. Yo me tiraría full hatch, eh. Uno, uno baño. No podemos... Ah, no, no podemos salir, ¿no? Hostia, acabo de gastar a la gonsi. Mira, me tiro pati y matamos con la ventana. No me quedan chutes. Cuidado, aduana. El pulso y dejo la habilidad. Aquí en A. Está con la habilidad otra vez. Aprovecha. Está aquí metido, eh. Migo, migo. Muerto, muerto. Estoy marcado, tío. Planta. Fuera. Estaba marcado, no podía plantar ahí. Os ojo un drone ahí. Está en baño, ¿no? Tengo atrás, eh. Dobla. Está quedado mal el drone. Hatch, a lo mejor. Era el bandit. Es posible que estén hatch. Pasillo, pasillo, pasillo. No, pasillo, sigue. Sigue, sigue allí. ¿Le vas a tirar la gona o qué? No, no te creo. No tiene, va. No, ahora sí tiene. Va, va, va. El tonto, tío, me estáis poniendo nervioso. Lo acabo de ver, bro. Madre mía. Quería pelear a cuchillo el tío, eh. Sí, sí, pelear. Lo intentó pegar, pero lo intentó pegar el muyazo. Es que ya se vio perdido, dice. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. No sé cómo hemos ganado, pero hemos ganado. Así que GG, bien jugado. Ojo, el DTS podría llegar a consola. Esta partida no se paga bien, eh. Champion 523, hermano. Lo he dicho, mira. Que estamos contra el champion 523. Vamos, Platino 1. Es que aquí es verdad que tienen que pagar bien, eh. ¿A todas? Por lo menos, por lo menos 60.